Licoe papas en una licuadora y prepare el pescado más delicioso que su familia haya probado jamás. Voy a empezar nuestra receta de hoy añadiendo en una sartén 4 patatas medianas cortadas en cubos, cubrir con agua caliente y esperar a que se cocine bien. Ahora tengo aquí 990 gramos de filete de tilapia y lo voy a sazonar con una cucharadita de sal, también le añadiré media cucharadita de pimienta negra, 3 dientes de ajo machacados, también le añadiré el zumo de un limón y voy a mezclar todo muy bien con las manos limpias. Ahora voy a agregar nuestras papas cocidas a una licuadora, nuestras papas quedaron bien cocidas y muy suaves. Y si ya te está gustando esta receta comenta abajo, me encantan las recetas de pescado, también voy a añadir 400 gramos de nata, no os preocupéis que vamos a triturar las patatas para que quepa todo en la batidora. Aquí con ayuda de una espátula empujaré las patatas hasta el fondo de la batidora, pero si tienes una batidora más grande en tu casa te resultará más fácil, ¿vale? Ahora le añadiré una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y ahora tapamos la licuadora y licuamos muy bien. Amigos, si vuestra batidora empieza a pesar mucho, simplemente batidla poco a poco en modo pulsos de la batidora y remove con una espátula de vez en cuando, ya que esta crema es muy consistente, así que cuidado con no arruinar la batidora, mira que delicioso. Ahora solo agrega nuestro pescado a un refractario, de esta manera nuestro pescado se fue marinando mientras preparábamos la crema de papa, así que queda muy rico. Como puedes ver, esta receta es muy fácil de hacer, pero es increíblemente deliciosa y seguro que a todos les encantará. Y ahora solo vierte toda nuestra crema sobre nuestro pescado, mira que rica te quedará esta receta. Deja tu valoración del 0 al 10 para esta maravillosa receta. Y ahora terminamos con queso mozzarella rallado encima de todo esto, la cantidad pesa al gusto. Y ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Nuestro pescado con crema de patatas ya está listo y mira que bonito ha quedado. Bien gratinado y este pescado sin duda está muy rico. Ya se me hace la boca agua de ganas de probarlo. Te voy a servir un trozo para que lo pruebes y te cuento cómo sabe. Mira que rico está. Ha llegado el mejor momento. Toca probar nuestra receta. Comprobarás que bien cocido el pescado y nuestra crema de patatas está irresistible. Ahora voy a probar esta delicia. ¡Dios mío! ¡Qué delicia! Esta es la mejor receta de pescado que he probado en toda mi vida. Hazlo en tu casa. Estoy segura que todos quedarán encantados. ¡Geniosa la hará! ¡Ya la hará! Gracias por ver el video